Denuncian, de nueva cuenta, prestadores de servicios náuticos turísticos, que son los trabajadores hoteleros quienes están informando al turismo que está llegando, que Playa del Carmen es inseguro, y lo conminan a continuar dentro de los centros de hospedaje, lo que está perjudicando a todos los sectores económicos, y no solo a los pescadores, según declaraciones hechas esta mañana por el capitán de embarcación, Herminio Chanona, que incluso habló sobre otros factores que se han sumado a este linchamiento mediático contra el destino, y que se suma a la guerra sucia que han emprendido los hoteleros contra los demás. De que los hoteles están comunicándole a los turistas, a través de los gerentes de área, de que no salgan mucho a la ciudad porque el pueblo es inseguro, y esto lo hacen porque ellos han prestado diferentes servicios, tener comercios en el interior del hotel, pues prácticamente tienen un poco de todo, quizás creen los señores que es una manera de hacer dinero, pero esto a la larga es una mala cosa, se siembra, porque el turismo no sale con confianza, sale un poco asustado, y desgraciadamente hay mucho periódico amarillista que muestra descuartizados o cadáveres, o hace mofa o burla de los accidentes que pueden tener incluso algunos turistas o nacionales, y eso a mucho turismo, principalmente a los de habla hispana o los que entienden un poco la lengua, no les agrada. Dijo que esta temporada alta no está cubriendo las expectativas económicas que se esperaban ante el arribo al destino de turismo de bajo poder adquisitivo, y que al parecer no les gustan los deportes acuáticos, sumado a que existe además recomendaciones nocivas sobre las embarcaciones de los pescadores, a quienes acusan de poner en riesgo al turismo que solicite de sus servicios.